Hola Sagitario, ¿qué tal? Soy Maribel, os doy la bienvenida un día más a mis queridísimos Sagitario, a este vuestro canal atado al Magitana. Bien Sagitario, mis amores, en el día de hoy estoy compartiendo con todos vosotros, todas vosotras, lecturas y predicciones a nivel bonus. Este video bonus de regalito también, teniendo en consideración y valorando muchísimo la cantidad de like y de visualizaciones que nos regaláis también, mis Sagitario, en todos y cada uno de los vídeos. Gracias de todo corazón, gracias también de todo corazón a mis nuevos suscriptores, gracias y bienvenidos. Y a quienes no lo estéis, yo os invito a todos a que os suscribáis desde ya gratis y sin compromiso. Eso es importante, como también que activéis campanita en cada uno de los vídeos, para que así recibáis todos. Son lecturas muy generales, Capricornio iba a decir, disculpadme que es el anterior que grabé. Es Sagitario, son lecturas muy generales, por ello toma lo que te resuene, amóldalo a tu situación, lo que no te resuene lo sueltas y lo dejas al universo. Son lecturas a tiempo divino, no tienen fecha de caducidad. El que tú te suscribas y el que cliques en campanita en cada uno de los vídeos, para que te mantengas informado los 365 días del año, porque yo tú te podré enviar ese mensajito de aviso de que Tarot, Alma Gitana, ha subido vídeos, ha subido vídeos. Es gratis y sin compromiso. Vamos a ver cómo van a estar tus energías, mi queridísimo Sagitario, para hoy, para ya, de manera inmediata, para estos próximos días. Aunque como os decía, son lecturas a tiempo divino, lo que te resuene te va a llegar justo en el día y en la hora en que te tenga que llegar a tiempo divino, ni antes ni después, para Sagitario, Sol, Luna, Venus o Ascendente, y mensajes que les tengan que dar sus días espirituales y los ancestros de mi Sagitario. Claro que sí, vamos a ver mis sabores. Vamos a ir sacando al azar, me indican que siete. Y ahí lo tenemos. Seguiré hasta el final del vídeo porque vienen cositas muy interesantes y una tirada especial súper interesante, súper interesante de todo, lo que nos tengan que indicar mis guías y los vuestros, así que no quiero que os la perdáis. Se abren las puertas del amor para mis queridísimos Sagitario, personas de Sagitario, que hayáis tenido bloqueos a nivel sentimental, esa situación se termina, se cierra, porque aquí habéis vivido engaños, engaños, muchísimos engaños en el amor, personas que os han mentido, personas que os han traicionado. Pero ahora se van a estar abriendo esas puertas, con lo cual esto ya lo dejamos en el pasado. Se abren esas puertas del amor, llega para ti una persona, sea hombre o mujer, con muchas energías de tierra, ahora lo digo Capricornio, el ascendente en tierra. Llega también para ti, el camino de la economía se abre totalmente para ti, si tú estás esperando algún dinero, tenga que venir donde tenga que venir, te va a llegar. Ahora, llega también, fijaros bien, como las energías se conectan las unas a las otras. Se abre la puerta del amor y llega para ti una persona, que te dice el mensaje, lazos afectivos. Es tu persona por destino, es tu pareja por destino. Puede que alguno de mis Sagitario ya os haya llegado, pero a otros es a punto de entraros esa persona. Dicen también que vas a estar recuperando tu felicidad. Dice, se abre la recuperación personal y la felicidad para mis queridísimos Sagitario. Y para otro grupo importante de mis queridísimos Sagitario, aquí en Alamina es un hombre, pero puede ser una mujer. Estos son energías, te dicen que llega una persona totalmente sensata o sensato, lleno de sensatez con quien tú vas a formar una familia. Y quienes estéis en edad de tener hijos, tendréis familia con esta persona. Aquí se comienza un vínculo maravilloso de una bonita relación que llegará a convivencia o a casamiento. Bien, vamos ahora con uno de mis tarot, de mi gran colección, para mis queridísimos Sagitario, sol luna venoso ascendente. Todos los Sagitarios. Para Sagitario, virgas generales, con la bendición de mis guías espirituales, todo aquello que tiene que saber Sagitario. ¿Veis las cartas? Energías, mis queridísimos Sagitario, cómo vuelan, cómo saltan. Sagitario, Sagitario, sol luna venoso ascendente, todos los Sagitarios necesitan saber para allá. Para estos próximos días, a tiempo divino. Ahora os explico, porque yo aquí voy a poner unos cuantos montoncitos. Y os diré, según vaya interpretando todo lo que me vayan diciendo, tanto mis guías espirituales como las cartas, todo aquello os iré explicando, tanto lo que salga maravilloso, lo que salga negativo, lo que salga regular, y lo que salga espectacular, todo. Siempre con esa verdad por delante, con esa sinceridad Sagitario que me caracteriza, mal a la redundancia, pero es así. Como siempre digo, y de vez en cuando lo recuerdo, para poder ayudar a las personas, hay que ir con esa verdad total y absoluta. Es de la única forma que ayudamos a las personas que lo necesitáis. Mira, aquí lo que me están diciendo en las energías de la carta que quedo arriba y la que tengo en las energías del corte, que aquí hay una persona que se distanció de ti o que tú te viste obligado o obligada a distanciarte y que no para de pensarte, no para, no para de pensarte. Su vida no es vida sin ti. Pero tiene un ego. Persona con muchas energías de Capricornio, Arcano 15, pero tiene un ego por las nubes. Y su ego y su orgullo no le permiten acercarse a ti o tomar él o ella la iniciativa. ¿Vale? Vamos con lo que tiene que ver vamos a colocarlas a comienzo Sagitario, con lo que tiene que ver contigo mismo, con tu persona, no con tu persona de interés, con tu persona, contigo mismo, contigo mismo. Mira, quienes hayáis tenido de mis Sagitario algún problema económico o algún problema de que tenéis pendiente en alguna situación de un dinero que tiene que llegar a tus manos de donde tenga que llegar, de donde sea, de la situación que sea, pero que tú consideras que es tuyo y que tú probablemente en su momento lo hayas reclamado a la ley, a la justicia, dicen aquí que te llega una buena estabilidad y viene un crecimiento para tu economía gracias a que la justicia divina, yo tengo que deciros la justicia divina está laborando para ti para que todo te salga como te tiene que salir ¿vale? a nivel premio del universo a nivel premio de la justicia divina y también está actuando contra tus enemigos y contrarios en el aspecto donde les está dando ese karma de todo el daño que a ti te han hecho les está dando su merecido entonces aparte y quienes no estéis esperando el dinero la justicia divina se está encargando de que tu economía vaya en crecimiento desde ya desde ya ¿vale? tenemos ahí ese mago dicen que tienes todos esos elementos a tu alcance Sagitario para poder llevar a cabo y conseguir todo aquello que tú deseas ¿vale? todo aquello que tú deseas todo aquello que tú deseas en el amor lo vas a ver cumplido porque la justicia divina también está ayudando aquí viene algo pronto en el amor nos dice el mago viene algo de manera inmediata ¿vale? y vais a estar vais a estar saliendo de esta situación de tristeza que tenéis por situación sentimental algunos de vosotros porque aquí como os digo mago justicia guías de copas ¿vale? o sea para ti vienen esas recompensas que la justicia divina te está mandando en el amor en la salud en la abundancia de lo material absolutamente en todo y todas estas situaciones con el mago llegan para ti a tu vida de manera inmediata lo que tiene que ver con tu hogar con tu casa con donde tú con donde tú vives estás estás empezando a coger ese balance que tanto necesitabas en tu vida en la situación que sea en diferentes o en diferentes aspectos vienen cambios de aires para ti vienen cambios muy pero que muy positivos yo tengo que deciros aquí llega una gran cantidad de dinero para vosotros llega una gran abundancia para tu economía puede ser una herencia puede ser un crédito puede ser un dinero que te hayan estado debiendo puede ser una solicitud que tú hayas hecho por un problema de salud por un incidente por lo que quiera que sea pero aquí llega una gran cantidad de dinero lo que aquí sí te dicen que tengas mucho cuidado porque tenemos aquí el 9 de espadas muchísimo cuidado en lo que tú firmas a la hora de firmar porque aquí te puede entender supuestamente una trampa aquí puede haber una traición ¿vale? donde cuando tú hayas firmado ya después no haya y esto pudiera tener que ver a ver estamos con situaciones de tu hogar puede tener que ver con una casa que tú estés alquilando o que vayas a tomar en alquiler y ahí hay alguna cláusula que no esté a tu favor sino todo lo contrario esto puede ser también de una venta de una propiedad de una casa tuya o de una casa que tú vayas a comprar todo aquello que tenga que ver con temas de casa con temas de hogar ¿vale? para otros puede ser en cualquier otra situación pero lo que están indicando situaciones que van a llegar a ti te gusten no te gusten regulares maravillosas peores pero que te vas a enterar que no vas a ver en situaciones que sí o sí las vas a ver tenemos ahí el mundo bueno aquí vais a estar haciendo un viaje algunos de vosotros de mis queridísimos sagitarios a sitio de mar o cruzando mar y o bien en ese transcurso de ese viaje o bien al llegar a ese lugar tú vas a estar conociendo a alguien con quien tú vas a 10 de copa vas a poder formar una magnífica maravillosa familia ¿vale? otros u otros vais a realizar ese viaje porque tenéis a vuestro amor en ese otro lugar tal vez está trasladado allí por motivos laborales si vas a verlo para otros o vais a estar trasladando directamente te cambias de casa te cambias de país si tienes tu empresa la llevas para otro país tenemos ahí el mundo otros u otros vais a estar conociendo a través de internet interactuando a una persona que se va a convertir en tu pareja por destino y que quizá a lo mejor vais a hacer ese viaje para conocernos en persona por primera vez aquí hay diferentes situaciones pero son situaciones todas buenas podría deciros muchísimas más cosas pero sería el vídeo si me va a ser demasiado extenso sabéis que tenéis vídeos prácticamente a diario aquí te dicen también que hay diferentes personas para quienes estáis solos y solas que os tienen puestos los ojitos que les gustáis pero no todas esas personas van con buenas intenciones entre esas personas hay alguien con muchas energías de fuego de alguien de los agitarios ascendente que esa persona bueno te va a decir que le gustas tal vez ya te lo haya dicho pero es una persona como que no no le gusta lo estable no le gusta la estabilidad lo que pasa que dicen mi guía es que puede caer en su propia trampa no va a querer una estabilidad te va a querer como decir enganchar a nivel de que de que tengas la necesidad de verte a menudo con él o con ella y sin embargo a lo mejor a pesar de que no se quiere enamorar porque no es persona de estabilidades va a terminar cayendo en su propia trampa porque a lo mejor se va a enamorar él o ella antes que tú ¿vale? quienes tengáis un proyecto ¿vale? estos son acontecimientos y cosas que van a pasar quieras tú o no quieras quienes tengáis un proyecto en mente ya sea de comenzar en un trabajo por cuenta ajena o comenzar de por cuenta propia con una empresa cuidado a quien se lo cuentas aquí hay enemigos aquí hay personas que te ponen trabas y que te pueden y te las pueden poner entonces en secreto dicen aquí que no te distraigas que no estés en apatía que no pienses que ya nadie te quiere que el hecho de que tengas tres copas en el suelo que hay personas que te han fallado en el amor pero tú no estás viendo la que tienes ahí detrás hay una persona que ya te conoce que le encantas que quiere algo serio contigo que va a llegar muy pronto a tu vida entonces ese ánimo para arriba el arcanocero loco me dice que comienzas algo nuevo con esa persona aquí viene un nuevo comienzo ¿vale? viene también un comienzo en algo que tiene que ver con una empresa propia que tú vas a poner o con una sociedad o algo que o con una inversión aquí hay algo donde hay dinero donde te va a dar unos resultados excelentes hablamos ya con tu fortuna todo lo que tiene que ver con tu fortuna y con tu suerte pues ahí es el emperador y arcano 18 la luna vamos a ver rey de copas aquí lo que dice lo que tiene que ver con tu suerte y tu fortuna te dicen que eres una persona sagitario gran emprendedor o gran emprendedor a la hora de emprender un nuevo negocio una nueva empresa algunos ya la tenéis y queréis comenzar con algo nuevo ¿vale? o sea con una segunda empresa otros no la tenéis y vais a comenzar por primera vez tenéis tenéis esa responsabilidad que tiene el emperador esa estabilidad ese espíritu de lucha ¿no? y tal cual lo vais a comenzar sea tu segundo negocio tú primero es indiferente pero aquí te dice la luna que mucho cuidado igual a la hora de firmar documentos y que no confíes en todo el mundo ¿vale? porque hablan aquí de una persona ciertamente con muchas energías de agua o ascendente en agua tenga el signo que tenga del cual no es una persona que vaya de transparente puede ser a lo mejor un empleado que tú vayas a coger puede ser un socio entonces es lo que están diciendo entonces tú para adelante con tu espíritu de lucha y con tu estabilidad ¿vale? creando ese nuevo proyecto o ese tu primer proyecto porque desde luego aquí nos dice la reina de bastos que tú eres una persona con gran determinación y con una personalidad muy propia que tires para adelante pero eso sí que desconfíes nos dice la luna de personas que te pueden poner la mejor carita en eso nuevo que vas a emprender o en ese tu segundo negocio desconfíes tú para adelante y a lo tuyo porque esta situación tú la vas a comenzar con éxito y con éxito va a continuar mis queridísimos sagitarios hasta aquí si te ha gustado el vídeo yo te invito a que me regales el like esa manita para arriba y a que lo compartas con familia con amigos con todo aquel que requiera de esta orientación de esta gran ayuda no te olvides de activar la campanita y de suscribirte es totalmente gratis y sin compromiso y ello hará que tú estés súper bien informado informada los 365 días del año sin coste alguno y sin compromiso vuelvo y me repito de ningún tipo así que regálame ese like esa manita para arriba con ello le vas a ayudar muchísimo al canal me vas a ayudar muchísimo a mí te vas a ayudar muchísimo tú sagitario porque así el canal seguirá tirando hacia adelante seguiremos con esta gran y maravillosa familia que ya somos y que irá en aumento cada día no lo pongo en duda por supuesto y ello hará que yo pueda seguir aquí y pueda seguiros ayudando en el día a día muchísimas gracias os quiero sagitario besitos luz y bendiciones chao